Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Bueno, le doy la bienvenida y le agradezco que nos acompañe en este estudio de CNN en la Ciudad de México a Monique Robín, que es periodista, documentalista, directora de cine y que, bueno, pues es un referente obligado cuando se trata de hablar de una empresa tan poderosa e importante como Monsanto. Por lo tanto, Monique ha hecho un trabajo de investigación que se aterriza en este libro, que es El mundo según Monsanto, de la dioxina a los OGM, una multinacional que les desea lo mejor. Y, bueno, Marie Monique Robín edita esto a través de Península y presenta también un documental, El mundo según Monsanto, del mismo nombre, que, bueno, pues en nuestro país ha sido presentado recientemente con enorme atención por lo que significa, por lo que representa una empresa como Monsanto, que comercializa el 90% de los alimentos transgénicos. Y, como dice en la presentación, El Cintillo Rojo, que acompaña a este libro, que dice Sabemos lo que comemos, el rostro más peligroso del progreso global. Y, bueno, pues es un trabajo de investigación muy amplio que, como lo comentaba antes de entrar al aire, va acompañado de una revisión legal por cualquier afirmación que aparezca en este libro pueda tener algún tipo de repercusiones, como sabemos. Te agradezco muchísimo, Marie Monique, que nos acompañes en esta noche para CNN en Español. Bienvenida. Gracias. Bueno, pues es una investigación, como digo, que está contenida en este libro y en un documental. Básicamente, si yo te pregunto, ¿qué es el mundo según Monsanto? ¿Cuáles son los ejes de tu investigación? Bueno, el mundo según Monsanto es un mundo donde la agricultura, bueno, es practicada por personas que no son agricultores. ¿Me entiende? Entonces, es una agricultura sin agricultor. ¿Me entiende? Entonces, son, como lo vi, por ejemplo, en la Argentina o en Canadá o en Estados Unidos, donde además las semillas son controladas por una empresa llamada Monsanto, ¿no? Que hace que todos los años los agricultores tienen que comprar nuevas semillas, porque son patentadas estas semillas, y no pueden seguir guardando una parte de su cosecha, ¿no? Como suelen hacer en Oaxaca aquí o en Francia, por ejemplo, en muchos países, ¿no? Intercambiar semillas, etcétera. No pueden seguir haciéndolo, porque si no, Monsanto le manda lo que se llama en Estados Unidos la policía de los genes. ¿Se imaginan esto? ¿Se imaginan esto? Son, de verdad, yo entrevisté a víctimas de esta policía, son agentes privados pagados por Monsanto que entran en los campos, toman muestras, ¿no? Por ejemplo, tienen la soya, el maíz, ¿no? Y si es transgénico, van a ver al agricultor y le dicen, pues, la factura, por favor, y si no puede comprobar que ha comprado sus semillas, entonces le hacen un juicio. Eso es el mundo, según Monsanto, donde las semillas son controladas por Monsanto, y es decir, tú sabes que las semillas es el primer eslabón de la cadena alimenticia. Entonces, si tú controlas las semillas, controlas la cadena de la alimentación y controlas a los pueblos. Entonces, este mundo, es un mundo de mucho control, en sentido de que la policía de los genes es una cosa que para mí, yo soy hija de agricultores en mi país, ¿sabes? Y cuando yo vi esto, me asusté mucho, porque es de verdad un país donde, un mundo donde, como lo vi en Estados Unidos, Monsanto puso una línea de teléfono gratis para que los agricultores denuncien a sus vecinos, ¿no? Si, por ejemplo, tú tienes sospecha de que tu vecino no ha comprado nuevas semillas, entonces lo denuncias y viene la policía a los genes. Esto es el mundo, según Monsanto. ¿Qué alcance, Monique, tiene tu investigación? ¿En dónde la hiciste? ¿En qué consiste la investigación que está contenida en el libro y en el documental? Bueno, este documental, este libro salió en muchas partes del mundo. Llevo casi un año y medio ahora viajando en muchas partes, ¿no? El libro salió en 15 idiomas, el documental en 22 países. Ese estuvo mucho, bueno, provocó mucho interés porque Monsanto es no solamente una multinacional que controla el 90% de los transgénicos, sino también que es la primera empresa semillera del mundo, ¿eh? Desde que compró aquí, además, Seminis en 2005, ¿no? Entonces, es la historia. Yo lo que cuento en esta investigación, que me tomó como tres años de tiempo, ¿no? Es toda la historia de la multinacional, que fue creada al principio del siglo XX y que primero fue una empresa productora de productos químicos. Te voy a dar un ejemplo. Los PCBs, no sé si has oído hablar de esto. Los PCBs se encuentran en todos lados. Ahora son prohibidos. Pero dinos, ¿qué es los PCBs? Entonces se utilizaron hasta hace 20 años, porque ahora son prohibidos, prohibidos por ser muy tóxicos, ¿no? Se utilizaron en transformadores eléctricos, como aislantes, ¿no? Lo que revelé es que Monsanto sabía desde el principio, desde los años 30, cuando empezó a producir esos PCBs, ¿no? Que eran muy tóxicos. Cuando se digo tóxicos, son como dioxina, ¿me entiendes? Dan cáncer, perturban, afectan el sistema de reproducción de las mujeres y los hombres. Por eso son prohibidos en todas partes del mundo hoy. Pero tú, por ejemplo, tienes en tu sangre, como yo, PCBs, porque se acumulan como las dioxinas en las grasas, ¿no? Y es muy difícil destruir los PCBs. Aunque ya estén prohibidos. Sí. ¿En todo el mundo? En todo el mundo, todo el mundo. Pero ya los traemos. Ya los traemos. O sea, ya el efecto se causó. Sí, claro. Lo que revelé es que Monsanto sabía esto. Escondió los datos. ¿Lo sabemos por qué? Porque Monsanto fue condenada en 2002, entonces hace pocos años, ¿no? En un juicio que tuvo ahí en Anniston, donde estuve firmando, ¿no? En Alabama, en Estados Unidos, donde ellos tenían una fábrica de producción de PCB, donde la población se encuentra, 60% de la población es enferma, ¿no? Pero, realmente, Monsanto fue condenada a una multa muy, muy importante, 700 millones de dólares de multa, porque ahora sabemos, porque sus datos internos de la... Se lo sabía. Sí, son desclasificados, que lo sabían y no han dicho nada. Eso es un ejemplo, pero hay otros ejemplos, como el agente naranja. ¿Tú sabes lo que es? Este cóctel de herbicidas que se utilizó en la guerra de Vietnam, de dos herbicidas. Ahora prohibidos también, porque son muy, además, muy tóxicos, porque contienen dioxina. En este caso fue prueba todavía, porque yo pude revelar que Monsanto manipuló falsos, bueno, hizo falsos estudios científicos para esconder la relación entre una exposición a la agente naranja y el cáncer, ¿no? Entonces, hay varios productos así, que es la misma historia que se repite, de manipulación de datos, esconden los datos, mucha presión sobre los científicos independientes o sobre la FDA, la Food and Drug Administration. Déjame, Monique, regresar después de esta pausa comercial y regresamos en esta charla. Bueno, hablas de las prohibiciones. Yo te quiero preguntar sobre lo que se prohíbe en algunos lugares del mundo y lo que se permite en otros lugares del mundo, en algo que también nos tiene que poner en alerta. Después de la pausa, regresamos. Regresamos en esta charla con Monique Rovín sobre el mundo según Monsanto. Yo te preguntaba, para irnos al corte, sobre lo que en algunos lugares del mundo se ha prohibido en definitiva. A ver, hay prohibiciones ya universales, que las acabas de mencionar. Hay prohibiciones en algunos lugares del mundo, pero eso que se prohíbe, por ejemplo, en Europa, se permite en países como América Latina. Cuéntanos de eso. Sí, bueno, hasta hoy, en Europa, el único país donde hay cultivos transgénicos es España. Sino todos los demás, como Francia, Alemania, Luxemburgo, por ejemplo, ¿no? Austria, han prohibido los cultivos transgénicos. Y ellos utilizan el llamado principio de precaución. ¿Sabes qué? ¿Cómo no se sabe cuáles pueden ser las consecuencias de los transgénicos sobre la salud humana y el medio ambiente? Entonces, los gobiernos dicen, hay que esperar que haya estudios serios. Porque lo que es muy interesante ver en este dossier, digamos, cuando empecé a trabajar sobre esto, es que la falta de evaluación seria de los transgénicos es increíble. ¿Cómo sabes de la falta de evaluación seria? Pues, eso está en el corazón de mi investigación, digamos. Lo que pude revelar es cómo Monsanto manipuló la FDA, ¿no? La Food and Drug Administration, que, bueno, publicó en el año 92 un texto muy importante, que es la base de todas las reglamentaciones de los transgénicos en el mundo, ¿no? Y que se tomó en todas partes aquí también, en México, ¿no? O en la Argentina o en Europa. Este texto publicado en 92 por la FDA dice que un transgénico, como un maíz transgénico, es equivalente en substancia, ¿no?, a un maíz tradicional. Eso se llama el principio de equivalencia substancial. Parece un término complicado, pero con eso quieren decir ellos que... Que es lo mismo un transgénico que un maíz tradicional. Sí, eso sí es lo mismo, ¿para qué vamos a hacer ensayos? ¿Cuál es el problema, entonces? Entonces, lo que revelé, y fue muy importante esto, ¿quién escribió este texto? ¿Quién lo redactó, este texto? Un abogado de Monsanto que entró en la FDA como número dos. Hablé con él, además, pero puedes decir así, Michael Taylor se llama. Él escribió ese texto y después se fue como vicepresidente de Monsanto. A ver, primero era funcionario de Monsanto, después fue funcionario del gobierno de Estados Unidos y regresó a Monsanto. Sí, sí. Eso se llama... ¿Conflicto de interés? Conflicto de interés, aunque diga él que no, pero conflicto de interés... ¿Y él redactó esa frase? Sí, es... Entonces... Ese estudio, informe. Bueno, ¿cómo? Él redactó ese informe que fue reproducido en el mundo... Exacto, exactamente. Y eso se llama en Estados Unidos revolving door, las puestas giratorias, ¿no? Tú pasas de la industria al gobierno y viceversa, ¿no? En el caso de Monsanto pude ubicar a más de 100 personas que pasaron de Monsanto a la FDA o a la EPA, la Agencia de Protección del Medio Ambiente, o a la Secretaria de Comercio Exterior, etc. Y bueno... Van y vienen de Monsanto al gobierno. Lo que es muy importante es subrayar, porque yo entrevisté al jefe de la biotecnología de aquella época de la FDA, James Mayensky, que me dice que este texto de que estamos hablando, ¿no? No tuvo ningún dato científico como base, ¿no? Pero dice que era una decisión política de la Casa Blanca de aquella época. ¿Te recuerdo que en aquella época era Reagan y Bush, padre, ¿no? Y después Bush y Dan Quaid. Bueno, una Casa Blanca republicana. Tenía un lema que era la desregulación, ¿no? ¿Me entiendes? La dereglamentación. Entonces, eso significa promover a la industria norteamericana acabando con todos estos obstáculos que tú sabes, como son los estudios de toxicología, ¿no? Que duran dos años, cuestan mucho dinero y para qué, para qué, nada, ¿no? Entonces, shhh, rápido, ¿no? ¿Me entiendes? Y además, hoy en día se sabe por qué los documentos internos de la FDA fueron desclasificados. Entonces, que los propios científicos de la FDA estaban en contra de ese principio de equivalencia substancial, diciendo... ¿Y qué pasó con los científicos? ¡Oh! Callados todos. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el mundo científico, entonces? No, no, eso es una pregunta muy buena, pero me da mucha pena decirte que en esta investigación que, de tres años, ¿cuántos científicos fueron callados? ¿De qué manera, Monique? Bueno, perdieron su trabajo. Te voy a decir una cosa. O sea, el problema con ese texto de que acabo de hablar, de 92, entonces no hubo estudios serios, ¿no? ¿Me entiendes? ¿Por qué, para qué, no? Porque son igualitos, ¿no? ¿Para qué? Entonces, los únicos estudios serios que hubo fueron hechos por... O sea, perdón, a partir del principio de que un maíz transgénico es igual a un maíz tradicional, ¿para qué hacer estudios? Sí, eso es el principio de ese texto, ¿no? Bueno, y por eso, es un problema muy grande porque eso lo decían los científicos de la FDA también. No sabemos si un maíz... Es equivalente. Es equivalente. Tal vez, pero para saberlo hay que hacer estudios. Porque el hecho de introducir por la manipulación genética, ¿no? Un gen que viene de una bacteria, por ejemplo, ¿no? Dentro de un maíz, para que ese maíz produzca, por ejemplo, un insecticida, que es lo que pasa con este maíz transgénico que va a llegar aquí si se deja, ¿no? Un maíz insecticida que se llama maíz BT. Entonces, para eso, utilizan un cañón. Lo llaman un cañón porque si no, el gen no entra nunca en el maíz. Entonces, un cañón que bombardea, ¿no? Bolitas de oro donde se fijó el gen, ¿me entiendes? Porque es la única manera de hacer entrar el gen, porque si no, la planta lo rechaza. Entonces, la preocupación de la gente como yo y científicos que, bueno, yo diría serios, ¿no? Es que la manera de hacer entrar este gen, la manipulación es muy violenta, ¿me entiendes? Porque es un cañón para... Imponer al organismo ese gen. Captar este gen. Se calcula que de mil células bombardeadas, ¿no? Una capta el gen. Pero no sabemos dónde llega el gen, ¿me entiendes? Porque puede llegar, pues, afectando otros genes. A ver, si hace daño o no, si hacen daño o no al consumo humano o a los consumos que se quieran. Este tipo de productos obtenidos a través de los transgénicos. En este momento, Monique, no se puede afirmar ni que hace daño ni que no. Exacto. Pero no se puede generar un consumo masivo al tener la duda de los transgénicos. Básicamente ese es el dilema de hace ya varios años. Sí, pero lo que yo te digo, hoy en día yo pienso que hay problemas seguramente con estos transgénicos y voy a decir por qué. Déjame hacer una pausa y me cuentas por qué, si te parece. Bueno, nos va a faltar tiempo, sin la menor duda, para seguir hablando del mundo, según Monchanto. Te quedaste en la parte en donde yo te planteaba, bueno, el dilema de hace varios años ya es si hace daño o no los transgénicos. Y ante la duda, por lo pronto Europa básicamente dice no, están prohibidos con todo lo demás que acabas de comentar. Pero tú te quedaste con la idea de que querías agregar algo sobre los estudios científicos, sobre si hace daño o no el consumo de transgénicos. Bueno, cuando se habla de si hace daño o no, hay dos posibilidades. Que sea, la toxicidad aguda. Tú te comes un maíz y al día siguiente, bueno, eso... Eso no es no. No. Bueno, hay una historia que cuento en el libro que es una prueba que eso puede ocurrir. Pero bueno, no es tan así el problema. El problema más bien es la toxicidad crónica. Entonces, tú te comes maíz todos los días en 20 años, igual que con el tabaco. Tú fumas durante 20 años, 20 años, o la asbestosis, ¿no? Y para eso hacen falta estudios de dos años, ¿no? Donde, para... Saberlo. Saber. Gatas, bueno, alimentados con maíz transgénico. Y hubo dos científicos que hicieron ese tipo de estudio. Uno en Inglaterra, que yo entrevisté, y otro en Italia. Y cuando se dieron cuenta de que esas ratas tenían problemas, ¿no? Con los transgénicos, después de dos años, fueron licenciados. Perdieron su trabajo. Ambos. ¿En qué instituciones científicas? Bueno, un departamento muy importante que hay en Aberdeen. El mayor instituto de nutrición, así se dice, ¿no? Nutrición. Nutrición, sí, de Europa. Y en Italia, una universidad pública. Y ambos perdieron su trabajo. Lo que a mí me... Por eso te decía... Por esta razón. Por esta razón. Y yo siempre digo, si no hay problema con los transgénicos, que es un tema tan polémico, ¿no? Porque muchos consumidores no quieren comer transgénicos. Entonces, sí, tenemos que imponerlos, por favor, ¿no? Tenemos el derecho de saber. ¿Por qué no se hacen esos estudios, no? Transparentes, bien hechos, con equipos muy buenos. No, imposible. Ahora, los consumidores, tú has dado el clavo en un tema importantísimo. Los consumidores tenemos derecho a saber y a decidir si queremos o no consumir transgénicos. En países como México u otros países, este no es un tema. O sea, no hay información disponible para los consumidores. No, claro. ¿En otros lugares sí? Sí, en Europa se exige el etiquetado, ¿me entiendes? De los alimentos que contienen transgénicos. Yo, por ejemplo, tengo tres hijas en mi casa, ¿no? Si me voy al supermercado, yo miro, tengo un aceite, digamos, ¿no? De soya de Argentina transgénica, ¿no? Entonces, miro y no la compro, porque para qué voy a comprar un aceite de una soya que fue fumigada por una herbicida, que es el caso... Pero lo sabes y decides. Sí, y decido. Aquí no. Aquí se importa mucho maíz de... Y no lo sabemos nunca. ...por el tratado de libre combinación. Y no, no, te comes su tortilla, no sabes. Déjame hacer una pausa y hablemos de México en particular. México, imagínate el maíz, lo que significa, por supuesto. Después de la pausa cerramos con eso. Comenzamos, Monique, en esta parte final. Te pido, con los minutos que nos quedan, con el minuto que nos quedan, hablar sobre México. Hablar sobre el maíz y la situación de un país como México y, en general, bueno, lo que se pueda decir de América Latina sobre este tema. Bueno, México es un país muy importante porque es el centro de origen del maíz, ¿no? Aquí hay una gran biodiversidad del maíz. La vi yo en Oaxaca cuando estuve filmando. Impresionante. Oh, maíz rojo, amarillo, azul, que nunca había visto yo en Europa, por supuesto. Lo que me preocupa ahora es que si se deja entrar, bueno, y si se autoriza los cultivos transgénicos, ¿no? De este maíz insecticida que produce Monsanto, por ejemplo. Te digo francamente que con lo que vi en Canadá, Estados Unidos, en Argentina, la contaminación es inevitable. ¿Qué significa esto? Que después de algunos años, este maíz transgénico que se va a autorizar, digamos, en el norte del país, ¿no? ¿Aún sea experimental? Sí, bueno, también, a cambio abierto. El maíz se reproduce por polinización y nosotros todavía no sé cómo detener ese proceso natural. Entonces tú puedes decir, vamos a poner una distancia de, no sé, 500 metros, pero ponen, viaja. Tú siembras experimentalmente, pero contamina. Sí, claro. Inevitablemente. No, inevitablemente. Te voy a decir, en Canadá, por ejemplo... ¿Lo están haciendo ya? En Canadá se acabó toda la canola o la colza orgánica y convencional después de 10 años de cultivos transgénicos. Todo fue contaminado, ¿me entiendes? Entonces, el problema aquí es muy grande, porque si se dejan los cultivos transgénicos, esta contaminación, como te digo, es inevitable. Y al fin y al cabo, se va a contaminar toda esta gran biodiversidad del maíz, que es muy importante para México y para el mundo entero, porque aquí es el patrimonio internacional, ¿no?, mundial del maíz, ¿no? Sin duda. Y entonces, ¿para qué? Contamina una gran diversidad, como hay aquí, muy linda, con un maíz insecticida. ¿Me entiendes? Un maíz insecticida, porque es de esto que estamos hablando, ¿eh? Un maíz BT que produce una insecticida, pues, ¿para qué? Entonces, hay que pensarlo bien. Yo, ojalá que el gobierno mexicano tome tiempo bien de revisar todo, porque la suerte que el gobierno mexicano tiene es que se puede sacar una balance de lo que pasó al norte, en los Estados Unidos y en Canadá. Te digo una cosa, que en ese momento los Estados Unidos están, en el sur de Estados Unidos, los agricultores quieren dejar los cultivos transgénicos, porque tienen muchos problemas, de resistencia de las malezas, por ejemplo, a Lorando, pero el visita de Monsanto, que también es muy ligado a los transgénicos. ¿Quieren dejarlo? Por favor, que el gobierno aquí, en México, no caiga en esa trampa y tome el tiempo de... Veremos qué pasa ahí, pero bueno, por lo pronto la puerta está casi abierta a la experimentación de los cultivos de transgénicos en México también. Y bueno, pues, estaremos muy al pendiente de este tema y, por supuesto, del efecto que está causando la presentación mundial de este libro, El mundo según Monsanto, con sus traducciones a varias lenguas y de la mano del propio documental. Gracias por venir a platicar sobre el asunto en CNN. Monique, gracias por estar aquí. Gracias. Y bueno, pues con esto nos vamos. Se acabó el tiempo. Pásenla bien, que descanse. Te espero mañana. Buenas noches. Personas que no son agricultores, ¿me entiende? Entonces, una agricultura sin agricultor, ¿me entiende? Entonces, como lo vi, por ejemplo, en la Argentina o en Canadá, en Estados Unidos, donde además las semillas son controladas por una empresa llamada Monsanto, ¿no? Que hace que todos los años los agricultores tienen que comprar nuevas semillas, porque son patentadas estas semillas, y no pueden seguir guardando una parte de su cosecha, ¿no? Como suelen hacer en Oaxaca aquí o en Francia, por ejemplo, en muchos países, ¿no? Intercambiar semillas, etc. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Bueno, le doy la bienvenida y le agradezco que nos acompañe en este estudio de CNN en la Ciudad de México a Monique Robín, que es periodista, documentalista, directora de cine y que, bueno, pues es un referente obligado cuando se trata de hablar de una empresa tan poderosa e importante como Monsanto. Monique ha hecho un trabajo de investigación que se aterriza en este libro, que es El mundo según Monsanto, de la dioxina a los OGM, una multinacional que les da un trabajo de investigación, les desea lo mejor. Y bueno, Marie Monique Robín edita esto a través de Península. Pero no pueden seguir haciéndolo, porque si no, Monsanto le manda lo que se llama en Estados Unidos la policía de los genes. ¿Se imaginan esto? Son, es de verdad, yo entrevisté a víctimas de esta policía, son agentes privados, pagados por Monsanto, que entran en los campos, toman muestras, por ejemplo, la soya, el maíz, ¿no? Y si es transgénico, van a ver al agricultor y le dicen, pues, la factura, por favor, y si no puede comprobar que ha comprado sus semillas, entonces le hacen un juicio. Eso es El mundo según Monsanto, donde... Y presenta también un documental, El mundo según Monsanto, del mismo nombre, que, bueno, pues, en nuestro país ha sido presentado recientemente con enorme atención por lo que significa, por lo que representa una empresa como Monsanto, que comercializa el 90% de los alimentos transgénicos, y como dice en la presentación, El Cintillo Rojo, que acompaña a este libro, que dice, sabemos lo que comemos, el rostro más peligroso del progreso global, y bueno, pues, es un trabajo de investigación muy amplio, que, como lo comentaba antes de entrar al aire, va acompañado de una revisión legal, por cualquier afirmación que aparezca en este libro, pueda tener algún tipo de repercusiones, como sabemos. Te agradezco muchísimo, Marí Monique, que nos acompañes en esta noche para CNN en Español. Bienvenida. Gracias. Bueno, pues, es una investigación, como digo, que está contenida en este libro y en un documental. Básicamente, si yo te pregunto, ¿qué es El mundo según Monsanto? ¿Cuáles son los ejes de tu investigación? Bueno, El mundo según Monsanto es un mundo donde la agricultura es practicada por...